¡Estamos levantando! El que recién se acerca y pregunta ¿Qué está pasando ahí adentro? 11.20 del récord A eso afiramos 11.000... No, 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 está horrible Quiero felicitar a cada uno de los integrantes de Apice ¿Por qué? ¿Vos pensás que se llega? Si seguimos así ¡Vamos! 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 ¿Necesitan bajadores chicos? ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Necesitan bajadores! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno lo que nos está diciendo! Gracias, de verdad Y gracias por más fotos Ustedes están peleando, eh Si le cañamos un poquito más de arreglo Estamos ahí Ahí nomás le robó uno Nuestro amigo italiano ¡Nuestro amigo! ¡H否! ¡Nuestro amigo! Bueno alquino hoy ¿Vas a comer? ¡No! ¡Sug. 6 son los 37 minutos! ¡Me faltan los cómputos! ¡Me faltan los cómputos! ¡Son mentirosos los cómputos! ...de toda la escuela Pice Un crack Acá laburando Rompiendo el agua Los radios Y recuperando las masas Es familia, amigos, solidaridad, reuniones, es la pasión que nos transmitieron nuestros abuelos, nuestros tíos, los amigos, la verdad que es algo tan de unión, tan bien argentino, tan solidario que estamos orgullosos de tener la pizza como un plato tradicional argentino. Para mí es una comida típica de los argentinos y de todo el mundo y es un orgullo que se pueda organizar un evento de esta magnitud acá, está muy bueno. Gracias. Gracias.